En una vivienda donde tres hombres tomaban licor, solo esperó que sus amigos de trago se quedaran descansando en una maca cuando Juan José Romero, de 20 años, al echar away, bajo los efectos de la droga y el licor, decidió quemar en su cuerpo a Nelson Robleto, conocido como Charanga. La segunda víctima se convirtió Javier Hernández Sánchez, intentándole cortar la yucular y un tercero que corrió con mucha suerte. Pues la quema de la vivienda fue la última intención que no logró consumar, pues la policía de San Marcos se presentó a Covizama a primera etapa, arrestando al hombre. Se vino, dice, a recostar allí a esa casa, dice, y el muchacho ese que andaba bien perdido, dice, le pegó juego, dice, a él y a otro que quiso fregar, dice. ¿Y qué le hizo su hermano? Pues no, él estaba dormido, mi hermano estaba dormido, no, él se dio cuenta, lo despertó el juego, dice. Cuando yo me metí, el muchacho estaba completamente quemado, el otro va aquí, que lo, lo, sí, y en esta parte de aquí el estómago, y el otro muchacho que le quebró esta parte de aquí. No se dicen que el muchacho está en coma, no se sabe. Los vecinos aseguran que no es la primera vez que este sujeto atenta con quitarle la vida a otra persona. Hace un par de semanas también quemó la vivienda, pero intervinieron los bomberos de Carazo para que el incendio no se propagara. Ahora las víctimas fueron trasladadas a Lenín Fonseca por las quemaduras de tercer grado. Dudo haberle hecho a ese muchacho, capaz hay que agarre a un niño y lo mate. Toda la población quiere eso, que lo busquen como condenarlo. ¿Van a levantar firma? Sí, vamos a levantar firma, sí. Las casas son seguidas, ni quiera Dios, agarramos juegos todos aquí, ni quiera Dios. Toma licor y es la droga y todo eso, entonces todo eso le perjudica a él. Las intenciones de Juan José Romero al echar a huey están más que claras. Su propósito fue cometer los crímenes en la vivienda, aprovechando que también vive solo. Ahora los vecinos temen que recupere su libertad, pero será muy difícil porque será puesto a la orden del juez. Con cámara de José Luis García, el Baileana Molina, Acción 10.